¿Han visto cómo funciona, verdad? ¿Todos saben cómo funciona el WBC Talks? Ah, sí. Bueno, yo voy a participar en la introducción y tengo después otra entrevista que voy a hacer, entonces me voy a desconectar después de la bienvenida. Un segundo. Tal vez me conecte antes de que termine, pero ahí ya ustedes ya han visto cómo funciona, lo que queremos es anécdotas y mucha información de todos. ¡Suerte! ¡Vamos! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo WBC Talk. Estamos aquí, en esta ocasión tenemos el Round 9. Este Round 9 se tratará de supervisores. ¿Qué hace exactamente un supervisor y todas las que pasan los supervisores, que no es nada fácil, con toda la responsabilidad que tienen ahí. Primero, me gustaría saludar a Xochitl Lagarda, Xochitl directora del WBC University, que nos puede platicar un poquito de todo este gran esfuerzo que se está haciendo. Hola, Víctor. Buenos días y buenos días a todos los que hoy nos acompañan. Pues ya vamos en el Round 9, este Round solidario. Y el esfuerzo que estamos haciendo, pues es realmente compartir con todos ustedes este momento que estamos pasando todos en igual de circunstancias, sin importar el lugar del mundo en el que nos encontremos. Y compartir un poco de conocimiento, de diencias, qué es lo que trata de hacer o lo que busca la WBC University. Compartir las experiencias de todos los expertos del mundo del boxeo. Aquí en pantalla estamos viendo ahorita que parte de la oferta que tiene la universidad es todo el plan de certificación para los supervisores de RIN. Con ellos hemos aprendido muchísimo y vamos a estar compartiendo los conocimientos de ellos, también a través de cursos formales, pero el día de hoy, pues vamos a escuchar anécdotas, las cláticas y conocimiento que también tienen para compartirnos. Muchas gracias, Víctor, y saludos a todos. Gracias, Xochitl. Y ahora vámonos al boxeo. Mauricio Sulaiman, presidente del Consejo Mundial de Boxeo. ¿Cómo estás? Muy bien, Víctor. Muy buenos días. Buenos días, Xochitl. Y qué gusto tener aquí a entrañables amigos de todo el mundo. Es una realidad. Estamos viviendo momentos inesperados. Nunca en ninguna película de terror se puede imaginar lo que todos estamos viviendo. Quiero empezar por extender a Miguel de Pablos nuestro cariño, nuestras condolencias. Perdió a su abuela por este grave tema del coronavirus. Y tiene ahora tres trabajos diferentes para atender a su mamá, su hermana, sus sobrinos. Y bajo circunstancias terribles, inimaginables. Miguel, el corazón de todos, el cariño para ti y tu familia. Y gracias por estar aquí, porque eso habla de tu gran amor al boxeo. Poel Campuzano, que está desde Chicago. Seguro si nos enseñas ahí la ventana, está todo nevado. Le mandamos un saludo, mi querido Poel. Igual, tus papás, tu familia. Gracias. Estar con mucho cuidado. Alberto Guerra, desde Panamá. vicepresidente del consejo, gran colaborador y amigo que hemos estado compartiendo fotos de cuando él empezó en el boxeo. Y sería bueno, al rato voy a mandar unas ahí para ponerlas. ¿Es donde se le pone con Queensberry? ¿Alberto? Estoy un poquito más nuevo. Y Alberto León, que está en Albuquerque, en Estados Unidos. También vicepresidente del consejo y gran colaborador y constante motor del Consejo Mundial. Y nuestro querido doctor Lorenzo Soberanes, desde Chihuahua, México, Ciudad Juárez. Es gran compañero del Consejo Mundial de tanta época recorrida. Entonces, pues vamos a tener un día entretenido. Hemos tenido temas muy especiales. Doctores, entrenadores, boxeadores. Mañana vamos a tener campeonas. Tuvimos estrellas de Hollywood el lunes. Prensa. El fin ha sido una dinámica muy entretenida. Y pues, entre el conocimiento, los años de boxeo que hay en este panel. Pues, seguramente será uno muy especial. Adelante, Víctor. Gracias, Mauricio. Pues, mi querido Alberto León, si quieres comenzamos. Lo que primero me gustaría es platicar, para quien no esté tan empapado en esta cuestión de boxeo. ¿Qué es un supervisor? ¿Y cuál es la responsabilidad? ¿Qué es lo que hace? En pocas palabras. El supervisor, Víctor, lo que hace es representar a la organización por ante la comisión, por ante los equipos boxísticos envueltos en la función. Y percatarse de que todos los reglamentos del Consejo Mundial de Boxeo sean seguidos a cabalidad. Y, por supuesto, los reglamentos nuestros están dirigidos mayormente al cuidado, al bienestar y a la salud del boxeador y los participantes en el evento. También, obviamente, hay partes técnicas de las cuales nos vamos a referir en detalle y partes protocolares y ceremoniales que también vamos a, de las cuales vamos a hablar. Pero, mayormente, lo que el supervisor hace es comunicarse. Es un trabajo de comunicación. Es muy interesante y, además de todo esto, se enfrentan a muchas situaciones en un país lejano con oficiales de fin de diferentes lugares, con promotores, con peleadores, con circunstancias públicos y, de hecho, hasta con comisiones locales en muchas ocasiones. Entonces, ¿cómo empieza todo esto? ¿Quién quiere comentarme? ¿En qué momento arranca la obligación de un supervisor? La obligación de un supervisor arranca virtualmente desde que te nombran. Desde que te nombran, ya tú te tienes que ir preparando. Las primeras preguntas que uno hace es quiénes van a ser los oficiales que van a trabajar en la pelea para tener un mínimo de contacto con ellos antes de la pelea, saber cuándo llegan al lugar de la pelea y estar pendiente de ellos. También una comunicación con el promotor de la pelea en la cual, pues, uno ordena el viaje. Y todas las circunstancias elementales que trae esta pelea hasta antes del arribo, ya una vez uno arriba al lugar de la pelea, pues, ya empieza otro tipo de... de situaciones, establecer contacto con los oficiales de la pelea y con el promotor para todas las eventualidades de la pelea. Entre eso, las buenas y las malas, los pesos de los boxeadores, el cobro de las sanciones, el cobro de los gastos, una serie de situaciones que implica, pues, la labor de un supervisor que no son tan fáciles, como acabas de mencionar, los problemas con las comisiones locales, los problemas con el promotor, problemas con los apoderados de los boxeadores. Yo puedo... Yo tengo un sinfín de anécdotas de todo lo que me ha pasado en muchas de las peleas y no es tan fácil como parece, ¿no? Es sabroso, se disfruta, pero también tiene su parte... su parte tof, su parte que no... que a veces uno no queda satisfecho. Alberto, yo quería recalcar la comunicación con la comisión antes de llegar al sitio de la pelea, que es tan importante. Víctor y yo estábamos conversando de una situación que se presentó. Creo que, Mauricio, la primera pelea que yo hice como supervisor del campeonato mundial, que fue la pelea de Julio César Chávez Jr. con Marco Antonio Rubio. Las comunicaciones antes de la llegada se hicieron. Entre los temas que se trataron fueron las reglas internas del consejo, como puntuaje abierto, como repetición instantánea y cómo percatarse de que el antidopaje estuviera ya cuadrado, estuviera listo, arreglado. Todo estaba bien, llegamos allá. Y resulta ser que por una eventualidad triste, creo que fue el papá, si bien me acuerdo, de la persona dentro de la comisión encargada de hacer los arreglos del antidopaje, falleció. Entonces, no se hicieron esos arreglos. Llegamos allá la noche de la pelea y la compañía que estaba supuesta a hacer la colección de muestras no estaba ahí. Tratamos de buscar contenedores estériles y hicimos lo que se pudo. Y eso resultó en una situación legal que terminó en la casa. Así es que la comunicación con la comisión antes de la pelea es primordial para percatarse de que todo lo que hay que hacer está hecho y listo antes de que uno llegue al sitio de la pelea. Creo que precisamente la idea es hoy dejar muy claro todas estas obligaciones y sobre todo que uno se puede dar cuenta que no es viajar, ver una pelea y regresar a casa con souvenirs, ¿no? Es bastante, muy más complicado que eso. Vámonos un paso atrás. ¿Qué se requiere para ser un supervisor? ¿Qué conocimiento se requiere? ¿Qué necesitas para ser un supervisor? ¿Quién quiere contestar? Yo quisiera hacer un comentario rápido. El supervisor es la máxima autoridad. Es el representante del organismo. Es el que representa con cada acción, cada actividad a José Sulaimán. Todos los que estamos en el Consejo Mundial representamos la dignidad, la honorabilidad, esos principios y valores que mi papá y todo el grupo del Consejo instituyeron para que sea el Consejo lo que es. Entonces, tiene que ser persona honorable, no va de vacaciones, no va a divertirse y a shopping, como decías. Y es una gran responsabilidad porque un error, como dice Alberto, puede acabar yéndonos a una corte judicial. Un error puede acabar con un accidente en el ring. Entonces, la amplia responsabilidad, lo que uno tiene que entender es que el supervisor es el representante del organismo, es el que debe coordinar a los jueces y referí, es el que debe dar la confianza y ese sello de garantía de que el Consejo Mundial de Boxeo está presente. Me gustaría saber de Miguel de Pablos, porque él es un gran supervisor. Él ha estado en Japón, en Estados Unidos, grandes carteleros en Las Vegas, Nueva York, y es un gran supervisor. Me gustaría hablar un poco de él. Gracias. Yo, en primer lugar, que estoy al hilo de lo que estás comentando, en primer lugar, lo que tengo claro es que somos el que representa al organismo en ese momento y cuando nos están viendo, están viendo al Consejo Mundial de Boxeo. De ahí es el principal patrón que me quedo. Tienes que dar la imagen correcta. Y luego hay una cosa que tenemos que hacer que para mí es fundamental, antes de cumplir las normas, antes de decir que eres la máxima autoridad. En primer lugar, es no molestar. Tratar de construir, no de destruir, siempre. Es decir, estamos para ayudar. Estamos para ayudar a la Comisión Local, para trabajar con ellos. Estamos para ayudar a la Federación Nacional, para trabajar con ellos. Estamos para trabajar con los apoderados. Estamos para trabajar con todo el mundo. Estamos para que haya una cierta armonía y donde podamos ayudar y establecer un nexo de unión de manera discreta. Y en segundo plano, también es algo que tenemos que hacer en el ámbito de nuestra pelea. A partir de ahí, y como se comentaba antes, está claro que hay que coordinar una serie de labores logísticas con los jueces, con el referee. Y tienes que ser ese nexo de unión cuando ya estamos en el sitio de la pelea entre el promotor, la comisión que está sancionando a nivel local la pelea y tu equipo. Y a partir de ahí, tener muy claro cómo es el protocolo, cómo son las normas, tratar de cumplirlas, tratar de negociar muchas veces el cumplimiento de determinadas normas porque en un ámbito tan grande como es el mundo, hay muchas jurisdicciones. Entonces, igual que queremos que nos respeten a nosotros, tenemos que ir con ese respeto por delante. Tenemos que saber que donde vayamos, tenemos que saber respetar esas normas, esa cultura, el sitio al que vayamos. Lo que en Japón puede ser considerado una ofensa, en Reino Unido puede ser considerado una cosa, algo de máxima educación. Entonces, tenemos que ser unas personas prudentes, discretas, sumamente respetuosas y sobre todo intentar ser constructivos, nunca destructivos. Esa destrucción, esa mala cara, esa intolerancia, eso al fin y al cabo va a repercutir siempre negativamente en la imagen del consejo. En el 99,9% de las peleas nunca va a pasar nada raro, solamente en algunas pequeñitas. Va a pasar, con lo cual quiere decir que en el 99% de esas peleas, la imagen del Consejo Mundial que va a quedar es probablemente la imagen que haya dado el supervisor en la globalidad de todas las variables que influyen en una pelea. Desde que te nombran hasta que suena la campana del último round y dicen las puntuaciones. Para mí es un poco fundamental. Y luego lo que comentaba Mauricio, tratar de evitar esos errores porque un error de un supervisor puede costar caro a ti como supervisor pero sobre todo al organismo al que representas y para el que trabajas. Muchas gracias, Miguel Ángel. A mí me gustó mucho el concepto. Alberto, adelante. No, nada más quería enumerar varios de los puntos importantes de comunicación antes de la llegada. Percatarse de lo que hablábamos del antidopaje, percatarse de la disponibilidad de equipo para pesaje el día de la pelea, que eso lo estamos haciendo ahora. Y como en muchos casos, si la Comisión no pone a la disponibilidad nuestra, ese equipo, estar seguro de que tenemos una pesa, tenemos la facilidad de hacer eso. Y también discutir si las reglas del Consejo, como puntaje abierto, repetición instantánea, deducción de puntos por el referir por portada accidental, si todos esos puntos se van a aplicar. Yo quería enfatizar la comunicación antes de llegar al sitio y todas las cosas que tenemos que hacer, enumerarlas, pues, para que estemos claros de que hay cosas importantes. Es correcto lo que dice Alberto. Es muy importante la comunicación con el organismo y la Comisión, porque todas las reglas en los Estados Unidos cambian un poquito. La mayoría ya están unificadas, pero hay diferentes reglas y unos aceptan el review, otros no. Entonces, comunicarse antes para que cuando llegue el supervisor del Consejo al Estado, estamos hablando de los Estados Unidos, en otros países sería un poco diferente, ya sepa las reglas de la Comisión local. Mira, a ver, tú, Berra, quería pedirte a ver si nos cuentas lo que nos pasó en Panamá, haciendo los arreglos para el pago a los boxeadores y cómo terminamos nosotros cortando billetes de aumos. No sé si te acuerdas de ese episodio. Sí, un incidente que la promotora, el campeón que tenía que defender su título, quería cobrar después del pesaje y antes de la pelea, en ese interín, esas 24 horas de por medio, y no se le estaba pagando, hasta que ellos, que eran tailandeses, dieron, o a las 12 del día del día de la pelea, no recibimos el pago, peleamos, nos vamos para el aeropuerto y nos regresamos. Y hubo que hacer una presión. En ese momento, la promotora no tenía la plata. Así que hubo que hacer una reunión temprano ese día y lograron conseguir la plata en diferentes lugares. Y me tocó a mí recogerla en efectivo, montarla en una mochila y caminar, y España, en Panamá, eran como 75 mil dólares, caminando por la calle con la plata en una mochila y entregarle en efectivo a ellos y contarla. Aquí estabas conmigo en el despacho, empezamos a contar la plata para poderle, a ese punto, se ha llegado, pues, con tal de salvar, pues, la cartilla para que se diera y no se dieran escándalos que se pueden malinterpretar en otro tipo de situaciones. Pues, me gusta mucho... Por ahí, qué bueno que dice esto, porque hace tiempo nos llegó un reporte de que no llegó completo un dinero de que se pagó... ¡Qué barbaridad! Ahora ya, ya entendí. Si Alberto tenía 45 mil 500, yo tenía 20 mil, y yo creo que nada más llegaron como, yo no sé, no sé... Lo único que faltaba es que te robaran la mochila en plena avenida caminando y te robaran la mochila y se desapareció la plata, pues. Yo ahora, con esta anécdota, si me lo permites, Víctor, quería hacer una anécdota que quizás es una de las más controversiales que me ha tocado vivir fue en una pelea de título mundial de Rocky Juárez con Marco Antonio Barrera, pues, en Los Ángeles. Acababan de nombrar un nuevo secretario de la Comisión de Boxeo, un nuevo comisionado, era un latino, de Miami lo habían traspasado para allá, no quisiera mencionar nombres. y ese día me tocó al lado mío, supervisando la pelea, yo era el supervisor, estaba Don José al lado mío, y estaba la secretaria de la Comisión de Boxeo de Los Ángeles. Cuando vamos a comenzar la pelea, yo tengo mi cuadro madre para anotar, ellos, me doy cuenta que la secretaria, yo tengo campeón, retador, campeón a la izquierda, retador a la derecha, y ella lo tenía al revés. Entonces yo le digo, cuando usted anote, yo veo su anotación y revisamos, hay que ir colegiando porque yo voy a anotar diferente a usted porque lo tengo que hacer al revés, nos podemos equivocar. Dice, si no hay ningún problema, arrancamos la pelea. Se lo digo a Don José, me dice, usted dele, no se preocupe, usted dele, usted mire los números, haga lo que tenga que hacer y sigue adelante. La pelea ya alrededor del noveno round, décimo round, parecía que iba a llegar a la decisión. La puntuación, íbamos cada tres rounds, la cuadrábamos. En el round 11, ella marca una puntuación diferente y le advierto, mire, a usted le está dando un punto diferente al mío. Vamos, apenas se acaba la pelea, a tirar los números de nuevo para que nos den los mismos números. Ella me dice, no, bueno, sí está bien, vamos a hacerlo. Cuando termina la pelea, a ella le da empate y a mí me da un punto barrera, ganaba barrera, la pelea por un punto. Le digo, vamos a volver a tirar los números para ver cuál está equivocado porque tenemos dos resultados y dos resultados que cambian el resultado de la pelea, no son dos puntos normales. Y en eso llega el comisionado de boxeo y dice, vamos a entregar la tarjeta de la comisión local. Digo, pero no, no están dando los números, vamos a darle, después lo arreglamos. Le digo, señor, no se puede arreglar después porque es el resultado. Son dos resultados diferentes y se la da Michael Buffer él por su lado de todas maneras. Ojo, en el round 12, apenas se acaba la pelea, yo le digo a don José, don José, ¿cómo arreglamos esto? Me dice, oh, lo tiene que arreglar usted, usted es el supervisor, ya yo me voy. Y se fue, yo sé que le va a ir muy bien. Y digo, don José se ha ido y me ha dejado ahí, bueno, yo voy a pelearla, no queda nada. Viene el round 12 y le entrega la tarjeta a Michael Buffer y anuncia la pelea, empate. Juárez no está de acuerdo con el resultado y insulta y grita un poco de cosas arriba del ring y protesta y le digo a la señora, vamos a puntuar de nuevo y resulta que la pelea le había dado un punto a barrera. Y me dice el comisionado, bueno, esa es responsabilidad de nosotros, nosotros cometimos el error. Y ahora usted tiene que ir al camerino a decirle a Juárez que no empató la pelea, que perdió. Ah, pero usted no va a venir conmigo, y yo, ahí usted asuma su responsabilidad porque esto no fue culpa del organismo, esto fue culpa de usted, usted se aceleró y no había que entregar esa tarjeta. Y así fue, se formó un revolú después, lo arreglaron y se habían pagado apuestas. Fue un problema total, después pues se aclaró que había ganado barrera. Inclusive la pelea la pasó Juan Carlos Tapia en Panamá y me dio una plomera porque dijo que la culpa era del supervisor. y bueno, fue una situación bastante difícil en ese momento y son parte de las situaciones que se dan con comisiones como la de Estados Unidos. Ojo, con la mejor comisión de los Estados Unidos que he trabajado es con la de Chicago, ahí con el amigo Campuzano. Gracias, gracias. Eso sí tengo que decirlo, aún fuera de ese. Hay cosas tan difíciles a las que se enfrenta un supervisor, inclusive previo, Mauricio, recuerdo algunas peleas como Canelo Cotto, algunas otras que desde antes de la pelea traen verdaderamente muchas complicaciones para el supervisor. Es una posición bastante incómoda, bastante, de mucha responsabilidad más que incómoda, en donde tienes que tener tus principios, tus conceptos, como muy bien lo dijo Miguel de Pablo, firmes, el reglamento muy claro para poder aplicar en la medida en que puedas hacerlo y poder conciliar y también tener esa, que don José era un experto en eso, ayudar a conciliar para solventar problemas que quizá no son tuyos pero que hacen que la función ocurra. Sí, el boxeo es mundial. Hay que entender las culturas, hay que entender los reglamentos, son diferentes en muchos países, hay que saber tratar los temas, si estás en África, es muy diferente que estás en Chiapas o si vas a Panamá o vas a otros lugares. Lo que es una realidad es que las comisiones de boxeo en Estados Unidos y en Inglaterra son muy independientes. Es un verdadero reto supervisar en jurisdicciones donde hay una barrera muy marcada, se siente un control y una lucha de poder complicada y hay que saber ajustarse a eso. Hay lugares donde haces muchas más actividades. Por ejemplo, en Estados Unidos la mayoría de las comisiones no acepta la regla del puntaje después de cuatro y de ocho rounds, pero si estás en cualquier otro lado del mundo es una labor que requiere mucha concentración porque acabando el cuarto round y el octavo round tienes que hacer la suma y darla para que se anuncie. Entonces, sí es muy importante la concentración, estar bien preparado, conocer el reglamento. Yo honestamente ya no soy buen supervisor porque a donde voy a una pelea ya tengo demasiadas otras cosas que atender y distracciones que hacer que mi labor como supervisor está muy limitada. Es por ello que ahí tengo unos manzanillos que luego me acompañan para el papeleo. Sí sirven los manzanillos, sí sirven. Mira, quería confirmar o referirme que también hay partes importantes que el supervisor tiene que hacer con respecto a asegurarse de que todos los arreglos de viajes de los oficiales están hechos, su hotel, de que sus asientos el día de la pelea están confirmados, de que las cobranzas de la bolsa de la cual Alberto dio una muy buena anécdota que los oficiales van a ser pagados, nos ha tocado a todos ir al banco con los promotores a estar seguros de que los cheques para los oficiales están listos, de que el transporte de los oficiales al sitio de la pelea está coordinado. Muchas veces sé que el hotel de la pelea está lejísimo del sitio de la pelea y hay problemas de transporte, asegurando de que todo eso está coordinado especialmente cuando estamos en jurisdicciones lejanas, parte del papel del supervisor es ser el anfitrión de los oficiales, asegurarse de que toda la logística de los oficiales esté llena. Estoy seguro, doctor Soberana, que usted tiene anécdota en ese sentido. Sí, efectivamente tengo una anécdota muy clara ahora que lo recuerdas, fue precisamente el 23 de marzo de 2013 en Europa, Michoacán, tuve el privilegio de trabajar con Frank Garza como juez, como referee de la pelea de Marco Antonio Rubio contra Marco Sussan y resultó que el transporte que debía de pasar por él al hotel no llegó, simplemente no llegó por él y entonces va la promotora y me dice oye, ¿sabes que necesitamos que Frank se vaya porque no va a alcanzar su vuelo en el aeropuerto de la Ciudad de México? Estábamos en Europa, Michoacán, como a seis horas de la Ciudad de México y el vuelo a Nueva York pues era más caro que cualquier cosa entonces pues me dieron un transporte, me fui manejando a más de 160 kilómetros, me para una patrulla de Policía Federal, le explico la situación, me dice no amigo, usted viene en exceso de velocidad, usted tiene que ser infraccionado, bueno pues me levantó la infracción, Frank Garza muy apenado me decía oye déjame yo pago, no, tú tranquilo, tú no te preocupes y llegamos justo al tiempo al aeropuerto, no tuvimos oportunidad de despedirnos, simplemente me paré en la puerta, lo alenté básicamente de la camioneta con su maleta y que te vaya muy bien y afortunadamente logró tomar su vuelo y esas son las responsabilidades que como supervisores tenemos que hacer y como bien dices, pues nos corresponde ser anfitriones y bueno, pues afortunados de tener la oportunidad de conocer a gente tan valiosa como la familia del Consejo Mundial. Y todavía un poco más allá de eso, ustedes son el responsable del equipo que tiene que supervisar absolutamente todo la cuestión de que estén ambulancias, de que haya ruta crítica, de que las cuerdas estén bien, de que el ring esté sólido, esté bien hecho, esté bien puesto, todo ese tipo de cosas que realmente complementan y hacen seguras precisamente al seguir todo este reglamento del Consejo Mundial de Boxeo que lo que busca es tener la mayor seguridad para los peleadores, se cumpla y de esa forma esté con una serie de puntos muy grandes, incluyendo que se firmen las pólizas de los seguros, que se firme todo ese tipo de papeleo y que supervisar que el pesaje sea correcto son en realidad muchas situaciones. Pero dentro de estas ¿qué es lo que más les gusta de ser supervisor? ¿Quién quiere contestar? Anotar la pelea. Cuando es una pelea, anotar la pelea, llevar la puntuación de la pelea es una rutina, a mí en lo personal me gusta mucho llevar la puntuación de la pelea, recibir la boleta de los jueces y ir llevando la puntuación de la pelea. Me parece que es una parte de lo más boxística que hay y es quizás una de las máximas responsabilidades que la puntuación se lleve como debe hacer. Por eso es también la más sabrosa pero también la de más responsabilidad porque sobre ti cae que sumes bien las tarjetas y se dé la puntuación correcta. Miguel Ángel debería oír con ganas de decir algo. Perdón, pero por un momento es esa sensación de yo soy el único que sabe cómo va la pelea realmente. Eso sí es verdad. Adelante Joel. Yo voy a Miguel Ángel también que quería decir algo. Habla, habla, habla. ¿A quién Alberto? Miguel Ángel. No te oímos Miguel. Está tu micrófono apagado, Miguel. Vale, ahora sí, ¿no? Bien. Hay una parte que a mí me gusta que no se habla mucho. Yo tengo tres máximas. Una es globalización, otra es multiculturalidad. Ya hemos hablado aquí de esa. Y a mí me gusta la del liderazgo. Y la del liderazgo me gusta porque el líder no es una persona que de repente le hacen supervisor y se convierte en el líder. O le hacen presidente de algo y es el líder. El liderazgo es que lo tienes que ganar porque el líder verdadero lo elige un grupo. No es que quiera ser un líder. Entonces, para mí cada pelea en la que eres supervisor es un reto para ver si eres capaz de convertirte en el líder. No por dictadura, sino porque realmente te siga la gente. Y eso aplica a todas y cada una de las variables que componen una pelea. Desde, no sé, influir en una negociación por problemas contractuales hasta arreglar un simple trayecto de taxi o hasta ir a subirte a comprobar el ring. Cualquier variable, el reto para mí es saber si puedes llegar a convertirte en el líder de esa pelea que te ha tocado supervisar y de todo ese show al fin y al cabo y de todo ese trayecto. Y yo creo que con esas tres patas, entendiendo que esto es un sistema ya global, que es un sistema multicultural y entendiendo la importancia del liderazgo, creo que con todo eso sí que se puede llegar a establecer lo que somos en el fondo, una marca, lo que es el consejo y una garantía, un sello de calidad. Y además la responsabilidad enorme del organismo que representas y que marca la diferencia, eso creo que coincide con lo que Miguel Ángel establece y creo que es muy válido. ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? Para mí lo más importante en que es un poquito diferente de punto de vista es hacer que los dos boxeadores se sientan lo más confortable que se puede hacer, lo más neutral que se puede hacer para que ellos hagan su trabajo lo mejor en el ring, lo mejor en el ring. Y el momento que yo estoy más feliz de toda la pelea es cuando todos se van a su casa, es cuando yo hago un rezo y le doy gracias a Dios que todos salieron bien porque al supervisar una pelea ustedes en un evento nosotros supervisamos unas 10, 8 peleas y la misma responsabilidad que tienen ustedes de la pelea del consejo nosotros tenemos sobre muchas peleas. ¿Me entienden? Entonces, muy importante para mí especialmente todas las peleas pero las de campeonato que los dos boxeadores se sientan que no haya ninguna controversia para que cuando suban al ring ellos hagan lo mejor de su trabajo sobre el ring. Eso es muy importante. Alberto Guerra, quería recalcar porque tú estás en Panamá y también has ido a Japón a supervisar y la filosofía de las dos culturas son tan diferentes. Por ejemplo, en Panamá yo siempre como tú sabes siempre arreglamos para que los oficiales si podemos se queden en un hotel diferente al hotel sede de la pelea. ¿Por qué? Porque en Panamá se estila mucho de que los oficiales vayan a toda la parte ceremonial pero si están en el mismo hotel sede la prensa los medios en Panamá son bastante agresivos. Se encuentra un oficial en el lobby del hotel y quieren entrevistarlos quieren preguntar quieren hacer esto y a nosotros nos gusta aislar a los oficiales para que no haya ningún tipo de que se le acerque la gente de que traten de sacar información lo que sea. En Japón por ejemplo es lo contrario la cultura ya es tan respetuosa y tan te dan tu espacio que no hay ningún problema los oficiales se pueden quedar en el mismo hotel sede y no hay ningún problema de que nadie los vaya a tratar de sacar información y de hablar con ellos y de acosarlos ni nada de eso. Así que no sé Alberto si tienes comentarios acerca de eso. Sí, también se evita mucho que si quedan en el mismo hotel cuando van al restaurante a comer y eso tienen acceso también a los boxeadores o al equipo de los boxeadores y también se procura que no tengan mayor relación imagínate que desayunen junto con el retador o con el campeón o sea que se evite esa esa alternación alternación con los grupos de trabajo a los que ellos van a imponer pues en las leyes del CMB esa es una situación muy muy delicada en muchas de las peleas. Y en relación a eso también yo quería nada más decirles a todos la parte de la supervisión que a mí más me gusta es la colegialidad con los oficiales es viajar a un país remoto conocer oficiales con los cuales nunca había trabajado compartir con ellos no solamente desde el punto de vista profesional pero desde el punto de vista personal y establecer amistades que he tenido la gran fortuna de establecer como oficiales increíblemente interesantes como profesionales y como personas así esa es la parte que yo que personalmente a mí me me gusta más. Perdón que los interrumpan nada más quería ingresar un poquito nos están viendo en España México Brasil Estados Unidos Argentina Francia y Portugal la campeona Ana María La Guerrera Torres les manda saludos a todos los panelistas y a su compadre Mauricio Sulaiman José Mansur que todos conocemos muy bien a don José Mansur excelente panel de supervisores con mucha experiencia le manda saludos César Castañón he tenido la fortuna de trabajar con el doctor Soberanes es una excelente persona amigo y supervisor aquí preguntan ¿alguno le tocó supervisar pelea de Mayweather? ¿quién era muy estricto con vendajes guantes y otras cuestiones previas a la pelea? ¿quién era el más estricto? Bueno Alberto Berra tú supervisaste una pelea de Mayweather oye ya 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 secuestraron los panameños este panel dejen otro hablar pues mira aquí tengo una pregunta que también me resulta muy interesante y tengo también una experiencia que nos ocurrió Mauricio antes de que yo estuviera con el Consejo Mundial de Boxeo preguntan ¿les ha tocado cambiar a algún oficial de ring campanero o doctor o alguien más por incompetencia mal estado de salud o por otra característica? yo recuerdo Mauricio me imagino que tú también te acuerdas una pelea del Gusano Rojas contra un africano en Veracruz estaba yo como productor en TV Azteca y de pronto en la pelea el primer round duró cuatro minutos poco más cuatro quince el segundo round duró dos minutos o una situación así estábamos tomando el tiempo y el reloj se nos iba entonces de inmediato te llamé para saber qué era lo que estaba pasando y te diste cuenta tú porque además yo volteé una cámara para saber qué estaba pasando y el campanero lo calla déjame contarlo para que tenga chiste oye duró cuatro minutos y el otro ¿cómo es posible? voy a la esquina y el campanero que era el mismo que llevaba el reloj grabando la pelea con su celular emocionadísimo con una cerveza en la mano lo quitamos a patadas y pusimos a Luis Medina para que él fuera el campanero porque no era posible eso sí pero ¿alguien tiene alguna experiencia de ese tipo? a mí me tocó una vez en Telefutura me anunciaron que era el round más corto de boxeo que hagan visto el campanero era un señor ya de edad y se quedó como dormido y al despertar Tomás sonó la campana era un round de un minuto cincuenta segundos parece que era entonces en Telefutura anunciaron este es el round más corto en la historia del boxeo profesional que había entonces fui y le dije hey pon atención despierta le llevé un café para que se mantuviera despierto porque como que se dormía con los ojos abiertos nunca había visto eso yo Miguel ¿te pasó alguna situación así? ¿alguien que se enfermara? ¿algún juez o referee? a mí me pasó una no pelea una no pelea no sé si se acordarán en Belfast eliminatoria de peso pluma Jaguarcito contra Frampton que en primer lugar ahí además recuerdo que hubo que negociar un forfeit porque Frampton no Frampton falló el peso y hubo que negociar en primer lugar creo que Mauricio estuviste implicado también conmigo en ese negociar para que le pagaran un extra Andrés 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 Gutiérrez y se consiguió arreglar y luego coincidió que hubo una caída en una ducha en un baño fue muy raro todo fue todo muy 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 extraño muy raro fue un un pequeño desastre y ahí la verdad que te das cuenta como que te ves inmerso en situaciones que son complejas pero que a la hora de la verdad si nadie te llama todo va bien y cuando alguien te llama es que solamente hay problemas nadie te llama para algo bueno nadie te llama para algo bonito a mí solamente me llamaron para dos cosas porque fallaba el peso y porque se había roto los dientes el gozador en la bañera y bueno pues ahí se canceló la pelea y todos a casa pero fuera de eso todavía no me ha dado tiempo a tener anécdotas así demasiado graciosas vamos a esperar unos años a ver si las vamos acumulando y nos vamos riendo un poco doctor Soberanes yo tuve una anécdota en una pelea de campeonato mundial femenil en León, Guanajuato con Mariana Juárez en donde su rival su esquina hizo alteración de los guantes y al momento de ir a revisar el vendaje para poner la firma detecté que habían quitado el forro del guante el alma de la esponja que tenía se la quitaron y se la habían puesto en los puños de tal suerte que solamente existía el vendaje y la piel del guante entonces esto pues me obligó a hacer el cambio de guantes afortunadamente con la importancia de siempre buscar tener el segundo par es algo siempre recomendable porque en ocasiones nada más tienen un solo par y no nos aseguramos de tener el segundo y en este caso fue para mí muy valioso porque pues tuve la suerte de poder cambiar los guantes y ya que los pusieran en mi presencia y así garantizar la equidad de la pelea porque finalmente fue incluso pleito con el promotor porque él quería que a la televisión salieran los guantes rosas porque era una pelea femenil pero no lograba entender que esos ya estaban decomisados y que tenían que usarse guantes rojos precisamente porque tenía yo que tener evidencia para poder mostrarlo esto hizo que amablemente Mauricio tuviera la sensibilidad de generar un boletín a nivel mundial en cuanto a la situación de los guantes generó que Alberto Reyes también hiciera alguna modificación en la tecnología de ello y creo que eso es muy importante porque nuestra responsabilidad es la salvaguarda de la vida de los boxeadores como bien lo dijo Juan Puzano tenemos que buscar siempre su integridad y esa fue yo creo que una de las experiencias que más he tenido que vivir en función de reglamentación Alberto ¿alguno de los dos Albertos? No, mira nomás iba a contar muy cortamente lo que nos pasó siendo mi primera pelea como presidente de la comisión de acá del Estado Nuevo México como supervisor de turno a un árbitro que ya estaba era su última función como árbitro pelea preliminar entran los boxeadores en una esquina quedan detrás de los boxeadores y salen del clinch con el árbitro una cortada en la ceja sé que en el primer asalto sé que tuvimos que subir al ring parar la pelea momentáneamente sacar al árbitro poner un árbitro nuevo y seguir debido a una lesión ¿se marcó como golpe o fue cabezazo? ¿cómo lo marcaron? accidental se le quitó un punto al árbitro de hecho yo recuerdo también alguna aquí Mauricio en que vino don Carlos Rodríguez desde Argentina a ser supervisor y él como supervisor se enfermó del estómago estuvo a punto de no llegar a la pelea y estábamos viendo quién por suerte fue aquí en México y estábamos viendo quién podía entrar como supervisor de momento pero al final él se sintió lo suficientemente bien y fue y cumplió con sus obligaciones no sé si recuerdas esa también sí en una ocasión era la gala de Ring Telmex Ring Telmex Telcel la pelea estelar Zulina Muñoz contra una señorita del Caribe por el título mundial del consejo femenil todo está bien antes del pesaje obviamente este se hace una prueba de embarazo por reglamento y qué creen el viernes en la tarde nos hablan embarazada la rival de Zulina Muñoz y a mí me tocó me tocó ir a darle la noticia a la señorita no me acuerdo quién estaba conmigo y le digo este pues una buena y una mala dice no pues la buena le digo muchas felicidades va a ser mamá justo así y le empezó le habló al novio y le puso una regañiza que no se va a poner y tuvimos que lograr una rival sustituta para que pudiera pelear al otro día Zulina Muñoz por el título yo estaba contigo en ese y recuerdo que la misma peleadora tenía tal necesidad económica que decía que por favor la dejaran pelear exactamente quería subirse a pelear embarazada decía no tal vez son 15 días nomás una quiso poner muchas condiciones y diciendo que firmaba lo que fuera porque ella quería pelear ¿le tomaron doble examen? sí claro era examen de laboratorio de sangre sí fue un examen cuando sale la prueba rápida se le manda al hospital y se le hace la confirmación buen punto ahora a mí me gustaría preguntarles normalmente en una pelea se habla o bien o mal tanto del referee porque lo hizo muy bien o lo hizo muy mal como de los jueces porque la puntuación estuvo bien o estuvo mal pero en general el público y las televisoras y todo no hablan del supervisor eso es bueno eso es malo bueno claro es bueno porque el supervisor dentro del espectáculo hacia afuera hacia el público no tiene no tiene una una particularidad propiamente dicha no es personaje afuera en el espectáculo es un personaje interno y la responsabilidad más grande la lleva el supervisor los personajes externos los que están en el ring el árbitro los jueces van a ser los criticados si puntean mal van a ser criticados si el árbitro tiene una mala actuación ese ese es mi punto por eso es que el supervisor de alguna manera siempre no tiene ese protagonismo en la televisión o en o en o en la particularidad de la pelea hacia el público claro el supervisor el supervisor es incompatible con el Evo en este caso el supervisor está detrás de la pero hay unos que son tremendos puede haberlos pero en este caso por norma general no creo que lo sea mi papá decía que era más peligroso estar junto a Rex Walker cuando había una cámara que una bala que venía hacia ti para la foto a la foto que no te dejan es si si existe el Evo pero hay que saberlo manejar bien ayer estuvo con nosotros Alfonso Zamora ex campeón mundial y ex medallista olímpico y hoy nos manda un comentario yo debuté como supervisor en Ciudad Juárez auxiliado por el doctor Sobranes gran maestro amigo pero muy muy exigente supervisor te manda muchos saludos doctor gracias un saludo al campeón y aquí hay una pregunta que me me parece muy interesante Alejandra Rosete saludos desde Cancún ¿puede haber mujeres supervisoras de ring? claro Jill Diamond Johanna Aguilar ¿quién más está ahí? Oksana Nancy Rodríguez ha supervisado varias Nancy Rodríguez de hecho hay mujeres en todas las posiciones tanto juez como referí en todas las posiciones hay cabida para mujeres por supuesto miembro de la junta directiva del consejo de la junta de gobierno en todas las posiciones una pregunta una pregunta más esta es también de Alfonso Zamora ¿cuál es la pelea en la que se han sentido más orgullosos de haber sido el supervisor de esa pelea? ¿para quién? para todos ustedes ¿cuál es la pelea que te ha hecho sentir más satisfecho de la labor como supervisor o cuál es la pelea que más te ha gustado haber sido el supervisor? el evento más importante que les haya tocado a mí me ha gustado mucho en noviembre la defensa que hubo de peso gallo entre Inoue y Ovalid campeón interino porque quizá tocó todas las patas que había hubo muchos problemas no sé si recuerdan Mauricio en la parte de la negociación y ayudamos en lo que pudimos ayudamos y sobre todo lo que más me gustó es que creo que la parte que más cercana me tocó a mí que fue la parte de Frances buscaba el apoyo mío porque era como que era una parte de protección hacia él y a su vez el japonés buscaba a otro miembro también del consejo porque se sentía protegido con ese miembro con lo cual se dio la tormenta perfecta y se dio lo que creo que buscamos que es el sello de garantía y de calidad de que confían en ti y luego a mí me gustaba mucho que el equipo extranjero se sintiera tranquilo por saber que yo era el supervisor a mí eso me me gustaba me gustaba es decir hay una presunción de honradez y de honestidad y eso yo creo que debe ser una máxima nuestra yo me sentí probablemente una de las peleas más bonitas y además coincidiendo con que es en Japón en la cual se puede trabajar de una manera 100% en Consejo Mundial de Negocio todas nuestras normas nuestras open scoring instant reply todo lo que necesitábamos estaba el trato bueno hay que hablar de lo que son los japoneses y además se trabajó fuera de cámaras y de manera discreta de una forma constructiva a mí eso es por lo que más me ha gustado Alberto Guerra ¿cuál ha sido la pelea que más te ha llamado la atención por el evento o más orgulloso te has sentido por lo que haya ocurrido? por el evento indudablemente Mayweather paqueado pero del más grande orgullo puedo decirlo dos peleas Juan Manuel Márquez versus Marco Antonio Barrera me tocó supervisar una pelea de ellos en el título mundial excelente pelea complicada y Rafa Márquez Rafa Márquez y Israel Vázquez la segunda fueron peleas que me tocaron de las cuales me siento muy orgulloso por el nivel de pelea que fueron y los protagonistas por supuesto doctor Soberanes bueno yo creo que tengo dos una en donde de alguna manera las dos fueron en Las Vegas una fue en el Thomas & McEwen Center entre Jorge Arce y José José en el 8 de octubre de 2005 esta pelea fue previa a la pelea de José Luis Castillo contra Chico Corrales en donde también hubo grandes problemas por la cuestión del peso y una serie de situaciones que de alguna manera fueron este pues complicadas esa ocasión me tocó en suerte tener como referee a Kenny Bayless y juntos fuimos al vestidor y hablando ahí con Jorge Arce le dijo a Kenny Bayless que tuviera mucho cuidado con José Luis porque bajaba mucho la cabeza por abajo de las rodillas en ocasiones y que tuviera mucho cuidado y que se lo quitara antes de tiempo porque si no se lo quitaba lo iba a matar entonces yo me recuerdo de esa pelea cortaron a Jorge salió pues con el corazón en la mano y afortunadamente logró noquear a José José y esa parte creo que me generó pues un gran orgullo mexicano ¿no? primero la otra fue en alusión a lo que precisamente decía Miguel Ángel tenemos que ser factor de apoyo y me recuerdo una función el 31 de octubre de 2009 en el Treasure Island precisamente bajo la promoción de Don King la pelea de Antonio de Marco contra José Alfaro una pelea de campeonato mundial interino de peso ligero en donde era Halloween y este y a Don King se le ocurrió que pues toda la gente entraba disfrazada ¿verdad? porque era Halloween y estábamos hablando en Las Vegas el Treasure Island y se le ocurrió que iba a ofrecer un premio de mil dólares al que fuera mejor disfrazado y nos pidió a Mike Tyson y a un servidor que fuéramos los jueces para determinar cuál era el mejor disfraz entonces esa parte creo que nos permitió mostrar aparte de nuestra versatilidad como como supervisores que regulamos peleas nos permitió de alguna manera también pues orgullosamente ser parte de un evento que creo que pues marca en época no en su momento mira que buena foto Doc buenísimo oye Doc y no me digas el premio se lo ganó Don King no él estaba fuera de concurso porque iba disfrazado precisamente ayer que tuvimos la plática con campeones estaba el travieso Arce y nos platicaba la misma anécdota donde le dijo a Kenny Bales que se lo tenía que quitar porque iba con todo porque lo habían ofendido le habían mandado 800 dólares para que compara recuerdos y que y porque era lo único que se iba a llevar ningún cinturón ni nada se iba a llevar supuestamente y el travieso estaba muy ofendido por eso si fue una pelea que se transmitió de manera directa al país de José y fue realmente un gran revuelo y para nosotros fue un poco complicado derivado de esa rivalidad y y todo lo que de alguna manera ya estaba precediendo por el pesaje tan tormentoso que tuvimos con la pelea José Luis Castillo y Chico Corrales que en paz descanse Víctor quería quería traer un par de de anécdotas y claro de la cual me sentí más orgulloso desde el punto de vista bueno mi primera pelea como supervisor del consejo una pelea eliminatoria final que boxísticamente fue una tremenda pelea perro angulo contra James Kirkland en Cancún y me tocó por primera vez compartir en ese contexto con Don José esa fue la primera vez que yo superé una pelea en la cual él estaba un orgullo grandísimo una tremenda pelea la otra pelea fue la del Chocolatito contra Zorrum contra Zizaket en Madison Square Garden la uno o la otra esa fue su primera pelea cuando cuando Zizaket ganó el título y ese título y para mí fue como Alberto Berra yo creo que y como todo aquí Madison Square Garden es una una plaza tan 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 famosa en la cual hemos visto glorias por décadas yo desde niño veía la televisión y y los mis grandes héroes en el boxeo boxeando en Madison Square Garden Durán Buchanan una cantidad de peleas gloriosas para mí representar al consejo con el cinturón en la mano en el medio del ring del Madison Square Garden fue una una situación muy emocional para mí y además una pelea difícil Alberto muchos cabezazos muchos encuentros por guardias y todo una pelea que se podía haber complicado mucho se hubiese podido complicado mucho pero dos boxeadores con una una integridad y una ética y un corazón de de bueno increíble fue una muy buena pelea y una muy buena función y como dices tú complicada Joel ¿cuál ha sido la mejor experiencia que has vivido como supervisor? Después de ya de 25 años ha habido muchas pero una de las peleas que me ha emocionado muchísimo fue Thomas Adelmech contra Paul Briggs porque fue una pelea tremendísima tremendísima y es la que la que más me acuerdo de ella porque hubo acción desde el principio hasta el final buenísima pero después de tanto tiempo hay muchísimas que uno hace con el tiempo y todas todas quedan un poquito de la pelea adentro de uno el recuerdo me gustaría ahora preguntarles cuál quizá ha sido la más difícil o la que ha tenido mayor complicación alguna situación así en lo que los dejo pensar un poco para que recuerden me gustaría saludar nos está viendo el excampeón mundial Jaguar Aguirre Héctor Afú desde Panamá Miguel Morín Alma Montiel Teresa Stoll Alexis Flores Gamaliel Ascorra Rolando Buenfil Antonio Oliveira Hugo Schreck de Tijuana Mario Gutiérrez y Martín Lozada nos están viendo en muchos lugares les agradecemos mucho que estén con nosotros aquí en este round número 9 con estos supervisores vicepresidentes y gente que ha viajado por todo el mundo haciendo peleas y representándonos representando al Consejo Mundial de Boxeo en tantas y tantas acciones quien quiere empezar quien se acuerda de la más difícil la voy a hacer corta Héctor Afú un saludo y esta pelea que voy a mencionar tú fuiste el árbitro de la pelea fue la pelea en Japón entre Yamanaka y Darchinian una pelea complicada porque durante la ceremonia el día antes de la pelea el manejador de Darchinian se opuso a repetición instantánea declaró abiertamente en la reunión que eso no se iba a hacer se le dijo que ya la comisión japonesa y el consejo la habían aprobado y se iba a hacer en el cuarto asalto entran los oxidadores a un clinch cuando salen en clinch Darchinian tiene una herida bien bien fea en la ceja Héctor Afú muy acertadamente nos dice que es un golpe y por supuesto el manejador de Darchinian Brink enseguida repetición instantánea repetición instantánea ahora si quería repetición instantánea se hizo la repetición instantánea y se confirmó que el dictamen de Héctor Afú había sido acertado a mí me tocó una pelea quizás la primera pelea en Panamá que se realizó con el el anuncio de la puntuación en el cuarto en el octavo y en el doce un título latino no lo hicimos en Ciudad de Panamá lo hicimos en otra ciudad en Coclempen no nomé entre Freyden Viloria uno que había moqueado en el primer asalto a a a este boxeador inglés no recuerdo el nombre contra un boxeador panameño era un título latino y por primera vez iba a usar busqué un lugar que no fuera la ciudad de Panamá con la rivalidad con otros organismos y lo hice en el interior para ver pues cómo nos iba con la puntuación en Panamá y cómo el panameño podía acoger el anuncio cada cuatro rounds inicia la pelea el tiburón arrocha en el boxeador panameño y comienza la pelea el primer round el segundo round una round nivelada uno para cada uno cuando llegamos al quinto round que había que dar la puntuación pues se da la puntuación a favor del colombiano colombiano iba arriba en la puntuación sobre el panameño por supuesto cuando tú lo anuncias ya van como diez segundos del asalto ya están los boxeadores de Riz peleando y cuando el panameño escucha que en los cuatro rounds él va perdiendo la pelea pega un insulto y dice que le están robando la pelea y se baja del ring y se va del ring de la pelea y se ha formado un zambapalo tiradera de botella la pelea no se pudo reanudar nunca es más creo que la plaza más nunca se utilizó y pues ese fue fue un día muy desastroso tuvo que salir corriendo bajo la lluvia de botellas y el problema el problema de la discusión con eso y se tuvo que anular la pelea no pudo terminarse esa ha sido una de las situaciones más difíciles con las que he convivido a mí me tocó una experiencia un poco dura en Francia en un título plata de creo que fue Pesogallo el oponente filipino creo que era Marc Anthony y Geraldo creo que era sufrió un caos horrible un caos devastador de inconsciente y esto lo quiero hilar con un tema que tenemos sobre vendaje tape o no tape directamente en la piel ¿qué ocurre cuando el hombre quedó cuando el gozador quedó directamente inconsciente que el médico dio la orden de que le aflojaran los cordones de los botines le quitaran los guantes todo lo que le hiciera presión en la piel se lo quitaran ¿qué ocurrió con el filipino que llevaba tape directamente en la piel bastante presionado y la orden del médico era que se lo quitaran y el entrenador no era capaz de meter la tijera entre la piel y al final le hizo un destrozo más importante tratando de quitarle el esparador de la piel que el propio y hubo unos 3-4 minutos muy tensos muy duros de mucho miedo con todo el protocolo en el cual tienes que estar con un ojo mirando la recuperación del peleador y con el otro ojo viendo si el protocolo médico se está preparando por si se tiene que activar si todo está en su sitio y son momentos en los que tienes que tratar de quedarte un poquito fuera de la escena y supervisar si realmente todo está ocurriendo como tiene que ocurrir eso fue una situación muy tensa que la recuerdo dura incluso y unos 3-4 minutos de controlar la respiración pero bueno gracias a Dios salió todo bien a veces hay cosas tan complicadas Miguel como que puedes haber revisado la ruta crítica la camilla las ambulancias y justo en ese momento el paramédico fue al baño tranquilamente gracias a Dios en este caso todo estaba preparado para que si había que intervenir interviniesen pero efectivamente hay muchas veces que como supervisor estás mirando estás mirando a los jueces a ver si todos están atentos y lo estás mirando miras a la derecha y dices uy el médico debería estar ahí no está ¿dónde está? fue al baño a lo mejor esa irresponsabilidad es que una pelea sin un médico no puede ocurrir y a todos nos ha pasado que el médico se ha ido a todos nos ha pasado alguna vez si ocurre algo en ese momento estamos en la ruina y a todos nos ha pasado también que ha habido un knockout por ejemplo super que crea una incertidumbre y tomar acción inmediata diciéndole al doctor y a los paramédicos suban inmediatamente porque esta persona está en peligro yo creo que a todos nos ha tocado situaciones como esas ¿alguien más? doctor a mí me tocó algo fuera de de la pelea fue una pelea de título femenil entre Esmeralda Moreno contra Maricera Quintero justamente el 3 de noviembre del 2012 cuando por allá por el mes de julio más o menos me llama José muy preocupado porque ya existía en la Ciudad de México una serie de situaciones graves derivadas de que se decía que nosotros habíamos permitido que Esmeralda la joya Moreno hubiera peleado embarazada y esto finalmente generó graves situaciones de investigación y afortunadamente nosotros teníamos la fotografía de la prueba de embarazo que se hace instantánea teníamos la prueba de que ella tenía también su prueba de sangre de que no estaba embarazada 15 días antes y nos obligó a buscar en todo este el historial médico de ella y logramos acreditar que su bebé era siete mesina ella se embarazó dos meses después de haber peleado ahí en Zamora Michoacán y no que peleaba haber peleado embarazada esto para nosotros fue algo muy alarmante don José estaba muy angustiado porque pues decía cómo es posible que nos haya pasado eso afortunadamente logramos demostrar con certificados del hospital con el acta de nacimiento y con una serie de historiales clínicos ginecológicos que ella no había peleado embarazada y que su bebé había nacido dos meses antes del tiempo que debía haber nacido yo creo que esa fue una experiencia que de alguna manera marcó y nos ha permitido fortalecer más la obligatoriedad de vigilar que las mujeres cumplan con la reglamentación en cuanto a pruebas de embarazo esto creo que fue una anécdota muy 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 importante para mí y a veces como supervisor también tienen que procurar el orden contener a las esquinas contener a a ciertas personas que pueden crear cierta influencia recuerdo muy bien 2013 por ahí de abril si no mal recuerdo Miguel me puedo corregir pelea de Sergio Maravilla Martínez Martin Murray en el estadio de Vélez fui yo con Mauricio Mauricio iba supervisando yo llevaba estábamos implementando la repetición instantánea en esa pelea de hecho a mí me tocó determinar con una toma arriba cuando cae Sergio Maravilla Martínez el referee Barrovecchio marca golpe empiezo a ver repeticiones no eran claras hasta que ponen una cenital y ahí se ve que la distancia entre el guante y la cara de Sergio eran al menos 15 centímetros Sergio al echarse para atrás fue tropezado y cayó por eso y se marcó como no caída pero también estaba Samson Lekowicz a un lado gritándole a Barrovecchio porca miseria porca miseria todo el tiempo estaba conmigo no pero eso fue fue el miedo o sea si estuviste allí pues no sé si te acuerdas 50.000 personas en un estadio de fútbol lloviendo horrible lloviendo de una manera terrible ¿sabes que estaba conmigo sentado porque recuerdas que era un tejadillo que cubría el rim y ya el resto todo el mundo se mojaba nosotros estábamos sentados en una tarima digamos justo detrás de los oficiales y efectivamente porca miseria porque yo estaba con la cabeza así porque no quería ni mirar al rim y efectivamente solamente oía yo que decían porca miseria y muchas más cosas y muchas más más cosas esa pelea me tocó verla desde este lado desde el otro lado claro y la gente me da más cosas luego cuando eres supervisor y recuerdo en esa ocasión a Mauricio poniendo orden tratando de no exaltar porque era muy peligroso además como bien dices 50.000 personas mojadas Sergio empezó ganando después Murray empezó a regresar apretó todo todo el mundo estaba tenso este tipo de situaciones pueden crear alguna algún accidente alguna revuelta algo algo como lo de Golota en Nueva York por ejemplo en esa misma pelea que estás comentando hasta el combate principal después había otra pelea tú recuerdas que por la lluvia esa pelea hubo que cambiar los horarios de transmisión en vivo y entonces la pelea que era el common event pasó a ser la pelea flotante esta que llamamos esa última pelea nunca se pudo usar nunca se pudo hacer porque hubo una invasión de ring rompieron el ring rompieron todo entonces es cierto que muchas veces hay que hay que keep calm y relax hay que tratar siempre de quitar hierro al asunto ya discutiremos luego primero es el evento es como la situación de ahora el coronavirus vamos a arreglarlo y luego discutimos qué ha pasado pero vamos a arreglarlo pero fíjate justo recordando esa pelea ocurrió algo que quiero plantarse como supervisores que también fue algo previo a esa Luis Carlos Abrego contra Antonin de Caerí canadiense Antonin de Caerí sí señor él iban por el título plata del consejo peso welter Abrego tenía las manos algo lastimadas y él dijo yo quiero usar guantes de 10 onzas no sé si recuerdas esa situación Miguel me quiere sonar esa parte me quiere sonar es verdad el canadiense dijo yo voy a usar de 8 si él quiere utilizar de 16 no tengo problema y entonces empezó esta discusión precisamente no sé si alguno de ustedes supo de ella y finalmente Abrego dijo yo uso de 10 se permitió porque no se estaba rompiendo la regla no estaba yendo hacia abajo que eran 6 que lo convertían en algo más peligroso y finalmente dijo yo lo voy a noquear y lo noqueó en el octavo si no mal recuerdo sí sí entonces un boxeador usó 8 y 1 10 así es debido a que estaba usando guantes con mayor protección y mayor peso finalmente Joel no había un riesgo para el canadiense y el canadiense estaba de acuerdo y Abrego necesitaba protegerse un poco más las manos yo he vivido que 2 pesos welter solicitan pelear con 10 y ambos están de acuerdo que la comisión está de acuerdo y el supervisor está de acuerdo entonces sí pero es lo que dices tú la norma va por exceso no por defecto con lo cual al contrario hay menos riesgo del que había otra cosa es que 2 pesos super welter quieran pelear con 8 onzas eso no existe eso no existe pero aún así pero aún así el reglamento no deja subir las onzas tampoco es un poquito en esa pelea que mencionas Víctor gana el que tiene guantes de 8 onzas o gana el que tiene los guantes el 10 el de 10 gana es muy real se han presentado situaciones con los guantes bastante interesantes que el supervisor tiene que confrontar una situación en Los Ángeles con un campeonato femenil en el cual el peso estaba en el peso límite entre 8 y 10 y el reglamento del consejo y el reglamento de la comisión no eran consistentes y entonces una de las boxeadoras como no se puso en el contrato una de las boxeadoras quería que se usara 8 la otra quería que se usara 10 y nos tocó al consejo tener que mediar la situación junto con la comisión también ha habido situaciones cuando se han presentado protestas por el uso de guantes durante la pelea diferente a los guantes que se escogieron durante la selección la ceremonia de selección de guantes y eso ha resultado en acciones legales así que como supervisores tenemos que ser muy hay que tener mucho cuidado en la participación de la selección de guantes la firma la custodia de los guantes que se seleccionen esas son partes técnicas como supervisor que tenemos que ser muy muy conscientes en donde los guantes desde que llegan tienen que llegar cerrados de fábrica y todo esto ¿no? Coel querías comentar algo si la posesión de los guantes es muy importante el supervisor de la organización siempre toma posesión de los guantes y esos son los guantes que se van a usar el par número uno que van a usar y el par número dos de reserva que mantienen al lado del ring pero de ninguna forma se le permite a cualquier boxeador cambiar de guantes ya que fueron elegidos en la ceremonia de guantes se mantienen los guantes en posesión ya sea la comisión o ya sea el supervisor siempre yo en las peleas en todas las peleas hacemos elegimos guantes el día del pesaje que es un día antes y yo tomo posesión o uno de mis inspectores toma posesión de los guantes y nosotros mantenemos todos los guantes están las reservas de uno de ocho onzas y diez onzas que van a estar al lado del ring ¿me entiendes? el punto de la situación que yo traje a colación fue que el supervisor no no se encargó de la de la de la posesión de los guantes y que las esquinas no trajeron al boxeador a probarse los guantes las esquinas aprobaron los guantes durante la ceremonia sin que el boxeador se los pusiera y y la excusa fue de que las manos del boxeador eran demasiado grandes y los guantes no eran no les cabían en las manos que las manos no les cabían perdón en los guantes y entonces quisieron cambiar guantes el día de la pelea guantes que no habían sido inspeccionados por la otra esquina y eso suscitó una una protesta formal a finales de cuentas que a veces cuando no está puesto en un además de las reglas que tienen los organismos y las comisiones cuando no está puesto en en un contrato recordemos aquella segunda pelea de Marcos Maidana contra Floyd Mayweather Jr. en donde querían utilizar de pronto ya en la selección otra marca y estuvo la pelea a punto de caerse por esta situación ahí estábamos nosotros estábamos tú y yo en la selección de guantes así es así es nos ha tocado vivir muchas pues tenemos que cerrar aquí la verdad es que ha sido mucho muy agradable platicar con todos ustedes grandes amigos grandes experiencias que nos ha tocado vivir en todos lados y les agradezco mucho que hayan compartido con nosotros me gustaría un comentario final de cada uno doctor Soberanes yo agradecer la oportunidad de poder saludar a personajes tan importantes en nuestro organismo de haber sido considerado para participar en este panel agradecer la oportunidad y bueno aprovechar también para felicitar a Mauricio por su vigésimo aniversario de bodas que se levantó el día de ayer a todos mandarles un abrazo fraterno a todos saludarlos gracias gracias doctor Alberto Guerra bueno ha sido un honor para mí participar en este panel con todos ustedes y me ha quedado la gran el gran feeling de más a menudo y quizás hasta en las convenciones deberíamos hacer una reunión de los que trabajamos como supervisores del CME porque el intercambio de opinión nos puede ayudar a alimentarnos frente a situaciones de las que podemos tener cada uno y poder usar las experiencias de otros muy muy importante poder hablar entre todos nosotros para saber cómo poder hacer frente a muchas situaciones como dos que se mencionaron aquí que me quedan mucho en la mente el de las 10 onzas y las 8 onzas como me hubiera tocado a mí manejarlo en ese momento quizás yo hubiera prohibido o van de 8 porque van de 8 porque el reglamento dice 8 o hacer lo que hicieron pues dejarlo hacer otro lo que dijo Dolores el boxeador que ya tenía los guantes puestos y le había quitado el algodón cómo hubiera actuado yo en una situación frente a esa no me ha tocado nunca me tocó verlo en Sudamérica en una pelea que no era mía sino de era local y suspendieron la pelea y casi se llevan preso al boxeador y al segunda que le había quitado el algodón al guante porque lo interpretaron como una forma como un delito penal contra la otra persona porque incumplía todos los reglamentos esas son cosas que bien podían deliberarse en muchos aspectos pero me siento muy orgulloso de estar con ustedes aquí ha sido muy dinámico muy interesante muchas gracias gracias a ti Alberto dos cosas en China nos tocó cuando la convención y fuimos a una pelea también me tocó entrar a los vestidores y ver como tenían mal amarrados los guantes tratando de evitar que se tratando de hacer que se aflojara y haciendo mil cosas que siempre hay que estar al pendiente y segunda pido los derechos para el libro cuando hagamos estas reuniones de todas las anécdotas de ustedes gracias por estar aquí tu comentario Domárez quiero dar las gracias a todos aprendí mucho se los agradezco felicidades Mauricio y les quiero comentar que el programa del Consejo Mundial de Boxeo Amateur está yendo para adelante y estamos haciendo mucho trabajo con eso en los Estados Unidos ha subido mucho los costos de USA Vaccine del boxeo amateur y estamos tratando con eso tratando de arreglar esos problemas para ir para adelante con el programa amateur del Consejo Mundial de Boxeo gracias a todos y se los agradezco mucho gracias Joel no juegues mucho en la nieve por favor allá afuera Miguel especialmente a ti te quiero agradecer mucho que hayas estado con nosotros quiero mandarte un gran abrazo sé que no te le estás pasando nada bien en la cuestión de tu país en la cuestión familiar somos grandes amigos te considero un muy buen amigo eres hermano de aquí del Consejo Mundial de Boxeo y deseo que todo pase pronto y que estés muy bien gracias por estar con nosotros tu micrófono está sí perdón muchas gracias a vosotros por la oportunidad son tiempos difíciles son experiencias de vida pasarán todo pasa para algo vamos a ver para qué ha pasado todo esto que todavía no lo he descubierto o no lo estoy descubriendo y en lo que se refiere a la charla pues siempre todo lo que sea compartir experiencias compartir conocimiento lo que te hace es crecer y para eso estamos aquí para crecer el día que dejemos de aprender hemos muerto así es gracias Miguel a vosotros Alberto Alberto León me gustó primero felicidades por el aniversario lo segundo gracias a ti Víctor por hacer todos los arreglos y por tu gran labor como moderador de la reunión Miguel Ángel se te quiere mucho y te extrañamos mucho que todo por favor continúe mejorando a todos cuídense mantengámonos aislados mantengámonos con amor a nuestra familia cuidándonos a nosotros mismos y a todos nuestros seres queridos y bueno también Víctor quería preguntarte desde el punto de vista de esta reunión vamos a tener algo en la universidad WBC University en términos de un bosqueo de lo que se trató y todo se está replicando estos videos precisamente para que la gente pueda tener estas experiencias y todo estamos analizando cómo utilizar este material para serte sincero Alberto fue una muy buena idea del WBC University del Ibercuaré de la misma Xochitl que no sé si todavía esté por ahí y ha resultado un gran éxito ha resultado más allá de lo que esperábamos gracias a toda la gente que nos está viendo entonces todavía no tenemos definido queremos pensar muy bien después de ver la gran respuesta de la gente y de todos ustedes para hacer algo muy provechoso con todo el material que estamos recolectando gracias a ustedes en lo que podamos contribuir aquí me tienes a la orden estoy seguro que los demás participantes también lo harían gracias a todos por estar con nosotros y los felicitamos a todos y por favor manténganse sanos gracias Alberto así es como lo dijo Alberto por favor cuídense mucho este es un gran esfuerzo del Consejo Mundial de Boxeo y WBC University de llevarles algo de entretenimiento de hacerlos olvidar por un rato lo que está ocurriendo afuera y que se diviertan aquí adentro que aprendan un poco con nosotros si es que podemos enseñarles algo y sobre todo que se lo pasen bien manténganse sanos manténganse en casa este es este fue el round 9 supervisores en el WBC Talks gracias por estar con nosotros gracias 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 amigos gracias a todos chau chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.